INE presenta, fecha límite de inscripción al padrón electoral. Arreglándome para mi cita. A punto de tomarme la foto. ¡Feliz! Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 años o los cumples entre el 16 de enero y el 7 de junio de 2015, ve a cualquier módulo del INE, tramítala ya y vota en las próximas elecciones. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE.